Y yo se lo digo a personal, no se vaya, presidente, porque México, México había sido olvidado por aquellos, y aquí va algo personal también, para aquellos que dicen que esto está armado, aquí no está armado, a mí no me dieron ningún guión ni nada, lo digo a lo suyo personal y sí le digo algo, presidente. Hay muchos que están firmados ahí en nuestro Facebook de Miguel Tigre Sorduña y en otras redes sociales, que no se vaya, todos dicen que se quede el presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de la caída de la economía por la pandemia, y a pesar de la guerra de Rusia y Ucrania, las políticas públicas de nuestro gobierno lograron que saliera de la pobreza 5 millones de personas. Pero además, en los 4 años, de 2018 a 2022, la desigualdad de ingresos entre los ciudades más ricos y los más pobres se redujo de 18 a 15 veces, por eso confirmo, arriba, los de abajo, los privilegios. En el tiempo que nos falta para terminar nuestro mandato, seguiremos con la misma estrategia, atendiendo a todas, a todos, respetando a todas, a todos, pero dándole preferencia a los más pobres y a los más necesitados. Necesitamos. En el tiempo importante adultos mayores. De última hora, la licenciada Ariadna Montiel dio a conocer la ampliación para el registro a la pensión del bienestar. Si ustedes cumplen 65 años entre el 1 de noviembre de 2023 al 30 de junio de 2024, todavía tienes oportunidad de realizar tu registro por medio de las sedes del bienestar, ya que el día de hoy la licenciada Ariadna Montiel nos confirmó una última oportunidad para aquellos abuelitos que no pudieron hacer su registro del 4 al 23 de diciembre. Se amplió el plazo para que te registres a la pensión y es importante que verifiques cuándo te corresponde, ya que del 26 al 30 de diciembre estarán llevando a cabo este operativo. Recuerden que, pues, hoy 25 no hubo ningún servicio ni mucho menos atención, tanto para aquellos que están recibiendo sus apoyos allá en Coyuca de Benítez y en Acapulco. Lo van a reanudar el día de mañana. Entonces, este calendario igual es así. Para el día de mañana, martes, va a ser el inicio. Es esta última semana de registro, es una semana extra. Recuerden que habían dicho que, pues, por los festejos de Navidad no se iba a llevar a cabo el registro a finales del mes, sino a principios y por eso empezó el 4 de diciembre. Pero, pues, ya nos confirmaron que se amplió y, pues, del 26 al 30 se va a estar llevando a cabo. Son cinco días de registro y quiero, por favor, que pongan mucha atención porque aquí ya no son seis. Recuerden que luego ponen un día extra donde atienden todas las letras. No, aquí quiero que ahora sí vean muy bien cuándo les corresponde porque la A, la B y la C van a estar atendiéndolos mañana, martes, 26 de diciembre. La D, E, F, Y, H va a ser el miércoles, 27 de diciembre. Mientras que la I, la J, la K, la L y la M el viernes, 28 de diciembre. Y la N, N, O, P, Q, Y, R el viernes, 29. Para finalizar, el sábado 30 de diciembre, las letras que van a estar atendiendo va a ser la S, T, U, V, W, X, Y y la Z. Como ustedes pueden ver, aquí no hay un día extra en donde atiendan a todas las letras. Así que tienen la oportunidad, acudan ahora sí el día que le corresponda a su primer letra del apellido paterno para realizar su incorporación. No hay día extra, entonces, si no acuden ese día que les corresponde, ya no tienen la oportunidad y tienen que esperar hasta la próxima convocatoria que pues estima que va a salir hasta julio del 2024. Así que, por favor, recuerden que cuando vayan a realizar su incorporación, esta última oportunidad que tienen, verifiquen que todos sus datos coincidan tanto en su acta de nacimiento, en su credencial, en su CUR, comprobante de domicilio y que el número de teléfono que proporcionen sea el que ustedes utilicen, ya que por este medio les harán llegar el día y la hora en las que tienen que acudir a recibir su tarjeta del bienestar. De igual manera, verifiquen bien que su acta de nacimiento esté certificada en el registro civil y que su CUR esté dada de alta en el RENAPO, ya que por alguno de estos detallitos de que sus datos no coincidan, que a lo mejor tengan alguna alteración en el acta, en su CUR, en su credencial, no los puedan registrar. Y a veces los servidores de la nación no les notifican y ustedes esperan demasiado tiempo. Pasan un mes, dos meses, tres meses, un año y ustedes siguen esperando, pero realmente, pues, si ustedes tienen algún problemita de estos, no los pueden incorporar. Así que, por favor, verifiquen muy bien sus datos y, pues, si ven, se registraron y ven que no les dan alguna respuesta en enero, febrero o marzo, si tienen que acudir a la Secretaría del Bienestar a verificar si les fueron dados de alta en la pensión del bienestar o, si no, para que vuelvan a registrarse y ahora sí verifiquen que todos sus datos estén escritos correctamente. Esta es la información que les quería compartir. Es del martes 26 al sábado 30 de diciembre. El horario de detención es de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerden que van a ubicar su módulo del bienestar más cercano a su domicilio en la página de la Secretaría del Bienestar. Si tienen dudas, comentarios, déjenlo abajito. Por favor, compartan esta información para que más personas puedan registrarse. Recuerden que se van a estar registrando aquellos que nacieron entre el año 1958 y 1959. Si ustedes nacieron años antes del 1958, 1956, 1955 y no han realizado su registro, también tienen la oportunidad de realizarlo. Recuerden que es un derecho ya constitucional que por ley les corresponde recibir y es importante que lo hagan ahorita. ¿Para qué? Para que el próximo año ya puedan recibir los 6 mil pesos bimestrales. Esta es la información que les queríamos compartir. Es información que lo sacó la licenciada Ariadna Montiel y que pues yo creo que ningún medio lo ha sacado. Así que pues somos uno de los primeros. Por ello, compartan esta noticia que es realmente una súper noticia, un regalote que nos está dando el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que pues amplió el plazo para la incorporación. Si no lo hicieron antes, se les fue el tiempo, todavía lo pueden hacer. Compartan y nos vemos hasta el próximo video. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que tú me escuches. Como siempre es un placer estar en la voz de este canal para transmitirles y brindarles noticias muy importantes de estos programas del bienestar. En esta ocasión compartiremos detalles sobre los pagos que se estarán llevando al cabo ya en el próximo pago, ya que como lo saben, ustedes tuvieron unos aumentos. Dos programas muy importantes en este país de México tuvo aumentos muy importantes. Solamente un programa, que es el de el programa de Niñas y Niños y Hijos de Madres Trabajadoras, no tuvo lamentablemente un aumento significativo. Quedó en la misma cantidad de 1,600 pesos. La pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, para ellos, pues muchos de ustedes estaban a la espera de este gran aumento porque no se les había proporcionado nada, no había nada oficial. De manera oficial ya se ha dado a conocer y ustedes estarían recibiendo 3,100 pesos bimestrales para el año 2024. Los adultos mayores, lo de ellos ya se venía aclarando en distintos videos que el aumento para ustedes sería a de 6,000 pesos, sería hasta 6,000 pesos de esta pensión del bienestar. La pensión del bienestar sabemos que es un gran apoyo en cuidados de nuestros adultos mayores, anunciado un aumento significativo en los beneficios para el año 2024. La expectación crece entre los beneficiarios y sus familias sobre cuándo se realizará el primer pago de 6,000 pesos. Antes de sumergirnos y entrar más en los detalles de esta pensión del bienestar, es importante entender el contexto más amplio. El gobierno de México, comprometido con mejorar la calidad de vida de los sectores más necesitados, ha establecido varios programas de asistencia y estos incluyen pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y becas para el bienestar Benito Juárez. Actualmente, los beneficiarios de la pensión bienestar reciben 4,800 pesos cada dos meses, pero este monto ascenderá a 6,000 pesos a partir del 2024. Este aumento, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, refleja el compromiso del gobierno hacia el bienestar de los adultos mayores. Sí, él, la mera verdad, ha hecho un excelente trabajo con el país y más que nada, su principal compromiso, lo ha aclarado por él mismo, fueron estos programas sociales del bienestar, que es lo que ayuda a muchas personas que de verdad necesitan un apoyo monetario para su vida diaria. En esta información podemos ver que él se ha comprometido con el país, con el pueblo, como él siempre lo ha dicho primero a los pobres. Y la verdad, queridos amigos, aunque haya personas que estén en contra del trabajo que él hace, pues yo creo que hay más personas que ven por el buen trabajo que ha hecho con el país, que las personas que dicen todo lo contrario. ¿O tú qué opinas? Porque así como hay comentarios positivos hacia nuestro presidente, hay comentarios negativos, pero obviamente, él ha dejado en claro programas que ya se quedan como derechos constitucionales y que de hecho está haciendo lo posible, él lo mencionó, que está haciendo lo posible para que la pensión para que las personas con discapacidad también sea un derecho constitucional. Ya faltan pocos estados donde la pensión puede ser de los 0 a 64 años de edad. Y es que, como ustedes lo saben, la pensión de 0 a 64 años, para que la brinde, no depende solamente de él, porque el gobierno federal, o sea, el presidente de México, pone el 50% para que te lo puedan entregar a ti, ¿sí? Y el otro 50% lo pone tu gobierno de estado. Pero hay estados donde su gobierno sinceramente no ha aceptado este convenio. Entonces, para que ustedes lo tengan claro, y en caso de que pudieran llegar a decir que el presidente no nos da la pensión a nosotros, que somos discapacitados y lo merecemos también, amigos, adultos mayores, discapacitados, familiares también, que tengan algún adulto mayor, alguna persona con discapacidad en casa. No solamente depende del presidente la pensión a discapacitados, depende también del gobierno de su estado. Así que mucho ojo con eso. Nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse a este canal. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!